Amigos, bienvenidos al nuevo unboxing que tenemos para ustedes. Vamos a abrirlo. Ya lo vieron en el título. Ustedes le dieron play porque les interesó. Les dio curiosidad qué tipo de calidad tiene esta entrega. Y vamos a abrirlo con mucho gusto. ¿Qué creen que sea, muchachos? Nunca le atinan, ya. Ya la gente ya lo vio. Ya lo vio en la descripción. Pero es un casco de un personaje de Star Wars que se puso de nueva cuenta de moda. ¡Pum! ¡Pum Buffett! Wey, Boba Fett acabó de ser confirmado para tener sus propias historias en individual. Porque sí, muchos criticaron a Boba Fett por mucho tiempo. Porque había una gran fanaticada que lo sigue. Sin embargo, para muchos, incluido yo, no tenían suficientes argumentos para que lo siguieran. Porque no hizo nada, wey. O sea, agarró a Han Solo, lo entregue. Ya, wey. Después se lo tragan y lo matan. Ya después supimos más acerca de los clones y de su papá y demás. Y ahora ha regresado a la serie de El Mandalorian. Y le van a hacer justicia. Porque lo pusieron bien cabrón y le van a hacer su serie. Aquí está Boba Fett y la pieza de colección que aventó Star Wars con The Black Series. De entrada me da un poquito de miedo porque el otro día abrimos uno de Darth Vader y estaba enorme. ¿Esto lo vamos a poder utilizar o solamente será para mostrarlo? Está difícil, ¿no? Está curioso. Vamos a descubrirlo. Para 14 años dice que usa una pila AAA Boba Fett con este casco electrónico. De un lado aparece el perfil y del otro lado te hace referencia que su mira es la que prende en LED. La parte que con esa pilita nada más va a usar una pila. Y lo que prende solamente es eso. Y todo lo chingón es que nos muestran al Boba Fett actual. Es por los 40 años del Imperio Contra Ataca. Esta es una edición especial que salió en ese momento. Pero este casco lo estamos viendo de la misma forma en los nuevos capítulos del Mandalorian. Porque aparece un Boba Fett que está recuperando su armadura. Y su armadura es una de las más jodidas. En cuestión de que tiene un mil y un batallas. Y más comparada con la del Mandalorian. Que esa sí es nuevecita de paquetes. Se la acaban de hacer literalmente. Y vamos a pasar al unboxing para ver qué tal les salió. De entrada aparece la mira que les estoy diciendo. Que es la que va a encender con la ayuda de una pila. Vamos a liberarlo por aquí y por acá. Hay que tener cuidado porque tiene un plástico muy delgado. Tiene un plástico muy delgado en esta parte como del cuerpo. Hay que tener cuidado porque sí este tipo de cosas es bastante delicada. Y desde aquí podemos ver cómo está ya maltrecho. Aquí aparece como parte del diseño de las marcas de guerra. Aparece ya desgastado de los colores. Y vamos aquí a la parte de la apertura del casco como tal. Solamente son dos piezas. Es esta que tiene esta parte móvil. ¿Ya lo viste? No sé si debería haber hecho eso. Y la aprietas de aquí y regresa a su posición. Y aparece como con esta mica que abres y ahí es la mira. Ahorita lo van a ver cómo es como funciona nosotros los mandalorianos. Nos queda clarísimo pero ustedes ya sé que son terrestres y no le saben mucho. Pero ahorita les platico. Aquí aparece los instructivos, la garantía, etcétera, etcétera. Nada del otro mundo realmente. Esto está bastante fácil de usar. Y vamos a ver esto. ¡Bobade! ¡Wow! En la simplicidad está la elegancia y está la magia. No tiene ninguna pieza armable, no tiene magnetos. Sí tiene una pilita que ahorita se las vamos a poner. Pero lo más chingón es este tipo de detalles. Ve, trae un madrazo, trae un disparo justamente en el cráneo. Digamos que el equivalente al adamantium o al vibranium es el metal con el que hacen las armaduras de los mandalorianos. Por eso son tan efectivas. Que ni siquiera los lightsabers pueden alcanzar a cortar, güey. O sea, si te haces una lanza con ese tipo de cosas, ni el lightsaber te lo corta. El Vescar es lo de hoy. Cuando vayan a la tienda, a la mercería del refugio, al mercado de Sonora, la 201, piden Vescar para que le refuercen sus armaduras. Pero aquí aparece justamente todos estos detalles. Sí, está desgastado, está despintado, está madreado. Todo esto como parte del diseño que se armaron los señores de Star Wars. Y el detalle que más me gustó fue el balazo en el casco, en la cabeza. Por adentro sigue teniendo estas partes que se agradecen muchísimo. Unos ajustes aquí en el cráneo para que te quepan, para que te ajusten al tamaño de tu cabeza. Estas partes cafés que son una especie como de botones y que conviven con el resto del casco. Con el diseño, no solamente son adornos, sino son unas gomitas que hacen que tu cuerpo, que tu cráneo esté más a gusto para que no te moleste tanto. La parte de adentro tiene la mica que hace que puedas ver en un panorama 180 grados para que puedas ver muy bien. Y a los lados se supone que tiene la parte donde vas a poner la pila. Del lado izquierdo del casco está esta tapita, que es la que le vamos a quitar para que le podamos poner la pila. Y aparezca ese único LED que seguramente le va a dar también una onda especial a este casco. Vamos a abrirlo. Y lo colocamos otra vez a base de presión. Y después colocamos esta mira para analizar el terreno que tiene justamente el mandaloriano. ¿Cómo lo ponemos? Simplemente con presión lo insertamos justamente aquí. Compresión. Les dije que compresión. Vamos a la parte de accionamiento y de ponérnoslo. Ahí aparece, listo. Tiene que estar obviamente a la altura de la cara, de los ojos, para que lo puedas ver bien. Aquí tiene un botón justamente que es lo que lo va a activar. Ok, primero lo subes y después ya lo accionas. Ok, para mover la mira la subes y le accionas este botón justamente. Y así es como, pues tiene como toda la ondita. Si estás acá y le quieres disparar a un cabrón y de repente dices, ¿dónde está? Ah, ya te vi, güey. Entonces pues ahí está este casco mandaloriano de Boba Fett que ahora tendrá su nueva oportunidad en la pantalla chica. Y tal vez inclusive en la pantalla grande, todavía no lo sabemos con certeza. Pero de que está de regreso, está de regreso. ¡Gracias! 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 Este es Alex Montiel, espero que les haya gustado este unboxing de Boba Fett. El casco directamente venido del 40 aniversario del Imperio Contra Ataca. Pásenla chido, suscríbanse, compartan este video y entonces se usen el cine. ¡Bye! ¡Cool! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!